¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 1414. Mucha atención para el sorteo de revancha, las primeras cinco balotas son... Balota número 41, 4-1-3, 0-3, 11-1-1, 10-1-0, 19-1-9. Y aquí está la super balota que entrega este gran acumulado, la número 15, 1-5. Felicidades a todos nuestros ganadores, juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.